Muy buenas a todos gordones, soy TheWildGamer y bienvenidos de nuevo a Destiny donde hoy regresamos con las armas fanmade y os traigo mi top 5 cañones de mano exóticos favoritos que además de un diseño fantástico vienen acompañados de una descripción y sus perks, tendréis el link a los diseños abajo en la descripción y ahora si empecemos En el quinto lugar tenemos a All's End, el final de todos, la primera frase dice Todas las cosas llegan a un final, ¿quién dice que tú no puedes ser uno de ellos? Dicho aparentemente por Ikora Rey y en la descripción explica La cámara de cristal es una misteriosa pieza del universo, solo porque pensamos que es su propio universo, el tiempo no se aplica en él así que todo lo que se encuentre dentro siempre es y ha sido renacido, el primer equipo en entrar fue borrado de nuestra línea temporal pero traídos de vuelta cuando los guardianes derrotaron a Atheon, Cap, Praedith, ellos estarán siempre con nosotros ahora De cualquier manera muchas cosas siguen necesitando una respuesta, Praedith nunca murió verdaderamente creemos Él quizá escapó de la cámara cuando los poseídos descendieron, guardián, ve a buscarlo y los otros que están con él Dicho también aparentemente por Ikora Rey y bueno eso ya es un poco mucho más discutible por la historia real de Praedith que sabemos ahora pero supongo que esto fue hecho bastante antes de lo que sabemos ahora Después dice super principales, soporte vital y super que exótico, tiempo destrozado, hace que cada disparo guardianes mayores y enemigos pequeños entre paréntesis dice que cualquier cosa con una barra roja empezarán a ver brechas en el fino aire que los cegarán por la luz que se cuela a través de ellas Una ventaja muy interesante también Después en el cuarto lugar tenemos a Silver Siren y se ve bastante, bastante tenebrosa este arma Su melodía me congela en lugares dice Me encontré incapaz de moverme bajo su pronunciar de ininteligibles chillidos de dolor Ellos solo han servido para calmar mi sueño Eris Morn El Grimorio dice que los gritos de la colmena torturada en el reino ascendente la tranquilizaban durante su emprisonamiento Su dolor eternal me compró alegría para mi tiempo dice Su canción sirena me calmó el sueño durante, bueno, noche tras noche Y bueno, como os digo es bastante oscura la descripción que le han puesto Super pasivo es Aphrodite Charm Supongo que sea algo parecido a Karma Aphrodite Y dice Una bala aleatoria del cargador tiene la probabilidad de congelar a los enemigos por poco tiempo Y su perk excepcional es Canción Sirena Que hace que el daño constante de este arma frene a los enemigos gradualmente Algo, bueno, parecido digamos al efecto que tiene la espina Bueno, podéis imaginaros el efecto que causa la espina con el tiempo y eso Pero en vez de dañarlos tanto pues los frena Los frena y puede incluso congelarlos por un tiempo Lo cual también hace de este arma algo muy interesante Después en el tercer puesto tenemos a Tranquiltraitor Traidor tranquilo Y dice ¿Quién puede realmente llamarse mi verdadero camarada? El Grimorio dice que las hierbas psicodélicas de las montañas de Venus Mezcladas con los fluidos de un Minotauro Vex Causa alucinaciones Distorsionando incluso a los enemigos más inteligentes También aparentemente dicho por Ares Morn Y su perk pasivo falso juizo en PV En PVP causa a los enemigos cambiar de objetivo Y en PVP llena el radar entero con indicadores de objetivos temporales Su perk principal es rondas explosivas Y el exótico llamado alucinógeno Hace que una bala aleatoria del cargador permita el fuego amigo para el objetivo También haciéndolos ver como enemigos para sus aliados durante un corto periodo de tiempo También sin duda muy interesante Y bueno ya llegando al final Bueno os traigo en el puesto número 2 del top A Romulus y Remus Dice que hay severas variaciones del básico cuento legendario Lomo en la descripción como os digo Este par largamente olvidados cañones de mano Sigue encargando el peso de una civilización entera Super pasivo es disparo de cadera Super principal armada de uno Y su perk exótico llamado no se construyó en un día Hace que por cada baja con el arma se recargue el cargador con una bala adicional Y también garantiza un bonus de precisión hasta la muerte o cambiar de armas Definitivamente las armas que queréis si sois el tipo de personas que va a full con las armas Bueno si conocéis Overwatch probablemente podríamos relacionar estas armas con las de Tracer por así decirlo Porque son unas armas que como si te manejas bien con ellas y matas recargan el cargador Y también garantiza un bonus de precisión hasta la muerte o cambiar de armas Pues definitivamente serán unas armas que se utilizan así muy rápidamente Para gente hábil con las velocidades Y bueno finalmente guardianes y guardianas En el primer puesto os traigo a The White Rose La rosa blanca Su descripción dice que estos son mis pétalos rotos No os preguntéis como Preguntadme por qué Dicho por un desconocido Super principal es reembolso parcial Y su perk exótico píntame de rojo Hace que conseguir una baja de precisión con este arma Te permita utilizar la espada creada en el arma por 5 segundos Estos ataques de melee son más rápidos Tienen más poder Pero no pueden rastrear a los enemigos Digamos que tienes que acercarte y apuntar para golpear bien A diferencia de las espadas que golpean a lo que tienen más cerca Y sin duda se ve como un perk muy interesante Es decir definitivamente cambiaría bastante la mecánica del juego Al igual que todas las ventajas de estas armas Y también de las que os he traído en otros tops Porque ya he hecho también tops de lanzacohetes Así fanmade y snipers Que son muy interesantes Y aportan muchas ideas y creatividad al juego Y me encantaría sinceramente que contrataran a este man Para hacer alguna de las futuras armas que veamos en Destiny Y bueno guardianes Hasta aquí el vídeo No olvidéis compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales Comentadme cuál es vuestro cañón de mano favorito Y si os ha gustado dadle a like Que ayuda mucho al canal Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!